Y esto dice... Yo me entiendo porque me alejé de su lado No comprendo porque lo quería salir Sabiendo que era un poco de mi vida Sabiendo que sin él no era feliz ¡Vamos ahora! Yo me entiendo porque me alejé de su lado No comprendo porque lo quería salir Sabiendo que era un poco de mi vida Sabiendo que sin él no era feliz ¡Cucharón! Paloma, mi sencera, lleva mi recado Dile que todavía no estoy esperando En aquel lugar donde compartimos amor En aquel lugar donde tuvimos amor Paloma, mi sencera, lleva mi recado Dile que todavía no estoy esperando En aquel lugar donde compartimos amor En aquel lugar donde tuvimos amor ¡Cucharón! Lleva mi recado, paloma, mi sencera Dile que todavía no estoy esperando En aquel lugar donde tuvimos amor En aquel parque donde nací el amor Primicia 2024 En la voz de Lucecita de Guaribanda Y eso dice Yo me entiendo porque me alejé de su lado No comprendo porque lo quería salir Sabiendo que era un poco de mi vida Sabiendo que sin él no era feliz ¡Cucharón! Yo me entiendo porque me alejé de su lado Yo me entiendo porque no comprendo porque lo quería salir Sabiendo que era un poco de mi vida Sabiendo que sin él no era feliz ¡Cucharón! Paloma, mi sencera, lleva mi recado Dile que todavía no estoy esperando En aquel lugar donde compartimos amor En aquel lugar donde tuvimos amor ¡Cucharón! Paloma, mi sencera, lleva mi recado Dile que todavía no estoy esperando En aquel lugar donde compartimos amor En aquel lugar donde tuvimos amor ¡Cucharón! ¡Eso sí! Lo bailes tú, lo hago sueño Lo bailes tú, lo hago sueño Una vueltecita y otra vueltecita ¡Vamos ahora ahí! ¡Salt! 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 Que vuelvas conmigo, es lo único que pido Porque él es parte importante de mi vida Todos dicen que ya debo olvidarlo Pero eso es imposible para mí Que vuelvas conmigo, es lo único que pido Porque él es parte importante de mi vida Todos dicen que ya debo olvidarlo Pero eso es imposible para mí Eso sí, eso sí, ahora sí, eso sí Goza, 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 baila, baila, baila Dicen goza, goza, baila, 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 ahora ¡Qué bonitito! ¡Arriba la alegría! Lucecita de Guadalajara Muchas gracias, Lucecita Una vez más tu invitación para el domingo 19 de noviembre Una vez más, amigos, domingo 19, estamos de aniversario